Hola chicos, hoy vamos a ver la segunda parte de la sociedad es a través del tiempo en el área de ciencias sociales. Leemos juntos. Tiempos difíciles para una sociedad en guerra. Desde 1810 hasta 1824 pasaron 14 años de guerra que no solo afectaron a los soldados sino a la población toda. Los soldados tenían que dejar sus hogares para ir a las batallas. Caminando o a caballo debían recorrer grandes distancias y los campamentos al aire libre no ofrecían la mínima comodidad. Se alimentaban con poca comida y cuando faltaban las provisiones tomaban ganado o aves de corral en las estancias y granjas. Algunos vestían uniformes verdes o azules pero no había para todos y peleaban con su propia vestimenta. Muchos soldados eran esclavos que pelearon con la promesa de ser liberados. También había aborígenes y niños que hacían de tamborcitos alentando a los soldados durante la batalla. La sociedad estaba dividida entre los que estaban a favor de la revolución y los españolistas. En Mendoza, por ejemplo, los revolucionarios obligaban al pueblo a lucir una cinta blanca para mostrar su afiliación. Muchas veces los fondos destinados por la provincia a la guerra no eran suficientes y se recurría a pedir al vecindario dinero, joyas, limosnas de la iglesia y hasta multas a vecinos de noble estirpe que no colaboraran o hablaran mal de la causa revolucionaria. La guerra, además, cambió la vida de las mujeres y los niños que quedaron en sus casas esperando que volvieran maridos y padres. Algunos regresaron, pero muchos años después. Cuando los hombres marchaban, las mujeres hacían frente a la situación en una patria que las relegaba. La economía y el comercio también sufrieron los embates de la guerra. Comercios saqueados, ataques y robos donde hubiera mercadería y bienes confiscados por los gobiernos para recaudar dinero que destinaban a la guerra son prueba de ello. Pero no todas las mujeres se quedaban en casa. Hay mujeres que rompieron el molde. Las mujeres sumaron sus esfuerzos, abnegación, patriotismo y fervor en apoyo a la guerra de la independencia. Dieron una mano fuerte en la producción, fueron auxiliares en el frente, tomaron el fusil y hasta hacían de espías. Ellas fueron Mariquita Sánchez de Thompson, María Resmedios del Valle, que nosotros ya la vimos como una gran revolucionaria africana, María Loreto Sánchez Peón de Frías, Manuela Pedraza, Juana Zurduy y Martina Céspedes. Bueno, pasemos a la actividad de hoy. En el punto 1 tenés que realizar una biografía breve de cada una de estas mujeres. En el punto 2, elige a una de estas mujeres destacadas y realiza una presentación original contando por qué la elegiste y qué hazañas y valores destacás. Así finalizamos esta actividad de ciencias sociales.